Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta. Desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. El crecimiento económico ha acarreado consecuencias en los impactos ambientales. Emisiones de gas invernadero, contaminación del agua, abuso del suelo, crecimiento desordenado de ciudades, etc. Todo esto ha provocado además de diversos problemas a la humanidad en general, que se traducen en diversos factores de riesgo. El perfil demográfico en las condiciones actuales continúa prácticamente siendo explosivo. Es decir, sigue siendo mucho más intenso de la forma en la que nosotros suponíamos que debió haber sido resuelta por lo menos hace 20 o 30 años. Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Desde hace algunos años, la ONU ha promovido una idea de desarrollo para los que siguen marginados a través de una estrategia conocida como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que propone un desarrollo de los países centrado en un desarrollo sustentable. La necesidad de estar preparando los llamados inventarios de emisiones. El recuento detallado de cuál es la contribución de emisiones de los gases de efecto invernadero de cada una de las actividades económicas, cuánto consumimos de cada combustible y cómo traducimos esos consumos a bióxido de carbono o otros gases de efecto invernadero que también posteriormente se convierten, por así decirlo, a bióxido de carbono equivalente. Si bien el alcance de estos objetivos tiene que ser evaluado por los países interesados, la idea plantea directrices necesarias a seguir para lograr un crecimiento mucho más armónico con el medio ambiente. Necesitamos un régimen internacional que favorezca esta tendencia hacia un modelo de desarrollo nuevo, más limpio, bajo en carbono. No es fácil, combatir el cambio climático cuesta, desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más, pero esa inversión de apostarle a un proceso de desarrollo más limpio que equivale a una nueva revolución industrial es una inversión inevitable. El crecimiento económico sostenido y el desarrollo sustentable depende de diversos factores como la creación de fuentes de energía limpias, la creación de políticas públicas, un urbanismo más amable con el medio ambiente y la creación de una agricultura sustentable. Estos problemas involucran a todos los sectores de la sociedad, gobiernos, municipios, empresas y sociedad civil.